Hoy queremos hacer un reconocimiento a la institución educativa Montessori, sede de San Francisco, ubicada en la zona rural del municipio de Pitalito, en el departamento de Huila, que se encuentra entre las tres finalistas de los premios World's Best School Prizes o premio a las mejores colegios del mundo, otorgados por la organización T for Education. Esta institución fue seleccionada en la categoría Environmental Action, o Acción Ambiental, porque a través de su programa Café Lab Colombia promueve una conciencia ambiental a los estudiantes, familias y a todo el municipio, convirtiéndose en un ejemplo para las nuevas generaciones de caficultores del macizo colombiano. En esta escuela, los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes aprenden métodos para reducir la contaminación, fomentar el emprendimiento y contribuir a un ambiente más saludable. Aportan al desarrollo sostenible en su comunidad y en su municipio. Esta es una de las zonas de mayor producción de café en Colombia y por esa razón estamos orgullosos. Desde el Ministerio de Educación Nacional exaltamos este tipo de acciones que se gestan al interior de los establecimientos educativos del país, porque promueven a las escuelas como centros de la vida comunitaria. También destacamos la labor de docentes como Ramón Magé y Floriano, quien se ha convertido en el principal motor de prácticas pedagógicas que estimulan la acción ambiental. Estamos muy felices, estamos orgullosos de tener en Colombia a una de las mejores escuelas del mundo. Colombia, potencia de la vida. Colombia, forma de integrar la Cyproblema. Colombia, 2 Colombia y 5 Colombia. 어